Una vez más, Ecoavisa y otros medios de comunicación debieron comparecer ante la Superintendencia de Comunicación para defenderse ante la acusación de no haber difundido datos del exit poll contratado por medios bajo control del Estado. El reporte con Freddy Barros. Ecoavisa, Teleamazonas y Canal 1 fueron llamados a una audiencia en la Superintendencia de Comunicación. El acusador Fabián Freire estuvo acompañado por los integrantes del Observatorio de Medios, la misma organización que en un proceso anterior acusó a siete medios por no reproducir información en contra del candidato Guillermo Lazo. Esta vez la acusación es por supuestamente no difundir en la segunda vuelta electoral el exit poll contratado por los medios de comunicación en poder del Estado y que le dio el triunfo a Lenín Moreno. En el caso de Ecoavisa, el único dato que exhibió fue el dato de Sedatos. El acusador no presentó respaldos que prueben su acusación, lo que fue destacado por la defensa de los medios. La prueba a favor de Ecoavisa es que el señor Freire no presentó prueba cuando legal y reglamentariamente tenía que hacerlo y sin prueba actuada, conforme corresponde en atención a los principios procesales, no hay razón de ser de este procedimiento. Como muy bien dijo el abogado de Ecoavisa, no asuntó las pruebas, como dice el relevamiento para estos trámites. Entonces, realmente esto debería estar, estar, ser archivado tanto por los hechos que fantasiosamente relata el denunciante como por que no hay fundamento legal. Es más, en la comparecencia se demostró, en más de una ocasión, que Ecoavisa sí exhibió los resultados del exit poll de perfiles de opinión en algunas ocasiones. El exit poll de la empresa perfiles de opinión, que es el que han difundido en este momento, le da la ganancia a Lenín Moreno con 52.3. Mientras que según el exit poll de perfiles de opinión y presentado por los medios públicos e incautados, Guillermo Lazo obtuvo 47.8%. Alfonso Espinosa de los Monteros, Alfredo Pinargote y Estefany Espín fueron acusados de actuar parcializadamente y realizar una ceremonia de asunción informal en favor de Guillermo Lazo. Incluso el acusador pidió la separación de uno de nuestros presentadores. La denunción, por eso tiene el cuestionamiento, se va a cuesta y Pinargote, ¿por qué no? Pedir que el señor, que el doctor Pinargote salga del canal, ¿con qué autoridad, con qué moral se puede pedir algo así semejante? Sin mayores fundamentos, el acusador tuvo un argumento a modo de queja. Desgraciadamente, no tuve ese apoyo de la superintendencia de compañías para decir, señor Freire, usted debe presentar las pruebas ya. Fue aceptada y asumí que fue legalmente tramitada. Y no presentó lo que, los documentos ahora le echa la culpa a la superintendencia, no de compañías como mencionó, sino a la superintendencia de información y comunicación porque no le dijo que tenía que entregar las pruebas. Tengo mucha preocupación y mucha pena por todos los sucesos que se están dando en el país. Se está dando o creando una suerte de cacería de brujas en contra de los medios de comunicación y esto se da en base a una serie de denuncias malintencionadas que no sé cuál es el fin que persiguen. El caso está en análisis del superintendente Carlos Ochoa, que deberá emitir un pronunciamiento.